Música Bueno, prácticamente en todos nuestros recuerdos Chicos Prácticamente en todos nuestros recuerdos más queridos Hay al menos una canción de este gran artista Con más de 20 millones de discos vendidos Y ganador de todos los premios de música latina Nadie se imagina una boda, un bautizo O cualquier celebración sin que suenen sus canciones Sin importar la edad ni la condición social Nadie escapa al embrujo de su ritmo, de sus letras Por eso hoy se ha convertido en un ídolo De todas las generaciones Estamos aquí en este escenario para Hacerle un homenaje Al gran maestro Juan Luis Guerra Su carrera, su vida Yo en lo personal lo considero como un hermano mayor Como otro miembro de los Beatles por ahí Que hace música de la República Dominicana Este hombre es un genio y lo queremos muchísimo No solamente Juan Luis es un gran músico, es un gran compositor Que nos inspira a todos los que hacemos música Sino tengo la suerte de poder ser su amigo Y de disfrutar la calidad que él tiene como persona Gracias Gracias Un gran privilegio recibir este reconocimiento Y más en manos de mi querido Juanes y Diego Torres Gracias a premios Y mi querida Amelia Juan Luis, Juan Luis, Juan Luis, Juan Luis, Juan Luis Gracias, gracias Quiero agradecer a Premios Juventud A todos los fans que siempre nos apoyan Juanes, Diego y Amelia Gracias a Nora A Nora, mi esposa A Jean Gabriel, Paulina A Marilis A Dalisa, 440 Y como siempre Toda la gloria y la honra a Jesús Porque de él proviene mi capacidad Esto es para República Dominicana